Señoras y señores, para que bailen casita donde quiera que ustedes estén, vamos a enviarles esta cumbia de las más recientes grabaciones de Própugos, se le enviamos, dice... Yo pensé que era Don Francisco, wey ¡Dice! ¡Vuelta! ¿Por qué serán, por qué serán que me critican si me ven tomando un trago? ¿Por qué serán, por qué serán que me critican si me ven tomando un trago? Yo me la paso con mujeres y social, porque la vida para mí vale un carejo Yo me la paso con mujeres y social, porque la vida para mí vale un carejo Hagan lo mismo, no sé si puede, nada se lleva cuando se muera Hagan lo mismo, no sé si puede, nada se lleva cuando se muere Y del cielo cayó un pañuelo, repleto de campamochas ¿Cómo quieres que te quiera si te afecta la panía? ¡Ey! ¡Chulo sabor! ¡Bichón! ¿Por qué serán, por qué serán que me critican si me ven tomando un trago? ¿Por qué serán, por qué serán que me critican si me ven tomando un trago? Yo me la paso cantando lindas canciones, mi trayectoria que en la vida voy pasando Yo me la paso cantando lindas canciones, mi trayectoria que en la vida voy pasando Hagan lo mismo, no sé si pueda, nada se lleva cuando se muera Hagan lo mismo, no sé si puede, nada se lleva cuando se muere Y chúpale porque se aguara Como decía mi viejo chacho ¡Ay dispense! ¿Por qué serán, por qué serán que me critiquen si me ven tomando un trago? ¿Por qué serán, por qué serán, por qué? ¿Por qué serán que me critiquen si me ven tomando un trago? Yo me la paso como quiere y sigo saco Porque la vida para mi va de un carajo Yo me la paso como quiere y sigo bailando Porque la vida para mi va de un carajo Hagan lo mismo, no sé si pueda, nada se lleva cuando se muere Hagan lo mismo, no sé si puede, nada se lleva cuando se muere Saludos para Lupe, Gachi y Jona ¿Por qué? ¿Por qué? Sácame la patocer La música Oye, Tito Tú sabes